Hola, qué tal, buenos días, un saludo cordiales más deportes, estamos ya con la información Deportivo Quito hace noticia en el país, no solamente en el aspecto deportivo, sino también los inconvenientes internos que vive este plantel. El capitán del conjunto Chulla, Luis Checa, confirmó que se les canceló parte de sus haberes por parte de ex presidentes del club. El equipo azulgrana llegó anoche a Guayaquil para enfrentar a Barcelona este jueves en el Estadio Monumental. Con el presidente Iván Vasco no hay nada, se consiguió una tranquilidad para el equipo con gente de afuera, afirmó Luis Checa en una conferencia de prensa. Si fuera de parte del señor Vasco, cada uno se iba a su casa, él no se ha hecho presente, ustedes periodistas juzguen, nosotros como equipo estamos en funciones que no nos competen, estamos buscando soluciones, queremos seguir jugando, dando lo mejor en las canchas, complementó Checa. Checa.